Hola, muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Hoy es el lunes 22 de agosto del año 2022 y este es el sorteo 3975 de la Lotería del Tolima, la Lotería Más Social de Colombia. En nombre de nuestra gerente, la doctora Victoria Casión, les queremos agradecer a todos la confianza y el apoyo recibido durante la gestión del gobierno. El Tolima nos une. Estamos en el mes de agosto. En este mes, nuestros compradores de billete completo físico o virtual no solo entran a participar por los mates 5.400 millones de pesos en premios, sino que también entran a participar por nuestro sorteo de una espectacular motocicleta BMW F750. Recuerden que juega con número y serie adicional en la noche de hoy. Saludamos a las autoridades y funcionarios que nos acompañan esta noche. Ellos son los encargados de certificar que todas las balotas que juegan hoy fueron previamente pesadas y verificadas. Además, no olvide que la Lotería del Tolima cuenta con la certificación de calidad y con TEC. Recuerde que los resultados de los ganadores de esta noche serán publicados en nuestra página web www.loteriadeltolima.com y también en nuestras redes sociales. Los invitamos a que nos sigan. Encuéntrenos en Facebook, Twitter e Instagram como arrobaloteriatolima. Muy bien, ya está listo nuestro sistema de baloteras que nos darán los números ganadores para la noche de hoy. Así que, en compañía de las autoridades, damos inicio al sorteo del premio mayor de la Lotería del Tolima que entrega esta noche 2 mil millones de pesos. Mucha suerte a nuestros aposadores. Recuerde que puede comprar su billete de Lotería del Tolima en línea a través de nuestra página web www.loteriadeltolima.com En los puntos de la red Efecti, en los puntos de la red GanaGana y de Chance de todo el país, en los puntos de venta de droga, la rebaja a nivel nacional. Siguiendo parte del Club de Clientes VIP también a domicilio en Ibagué, llamando al 312-592-9517. Con su lotero de confianza y el ganador de los 2 mil millones de pesos para la noche de hoy es para el número 3, 2, 8, 4 de la serie número 103.